El Igualteco Antonio Elguera es el nuevo líder del Congreso en el Estado de Guerrero. Promete relación cordial, pero firme, con el gobernador Héctor Astudillo. Pide al senador Manuel Añorbe eliminar el IEPS a gasolina para bajar su precio. Exige al gobierno federal cumplir sus promesas de campaña. Inauguran Pablo Sandoval Cruz e Inés Huerta Pegueros el archivo histórico del Registro Civil de Guerrero, el cual recopila actas de 1860 a 1929. Al encabezar la preposada del tricolor en Iguala, el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán, llamó a la unidad y la reconciliación al interior del revolucionario institucional. Maestros del CENTE le han cumplido a México, afirma el líder de la sección 14 en Guerrero, Javier San Martín. Legalización de marihuana podría detonar económicamente el campo de Guerrero, afirma diputado de Morena. Estas son las noticias de hoy, viernes 14 de diciembre. Con esto y más, yo te espero el día de hoy en una nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. La fracción parlamentaria de Morena del Congreso local designó al diputado igualteco Antonio Elguera Jiménez como su nuevo coordinador, por lo que durante la sesión legislativa de este jueves rindió protesta como presidente de la Junta de Coordinación Política. En entrevista, el sustituto del diputado con licencia Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros garantizó una relación de conciliación y cordialidad con los líderes de las demás bancadas y con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero Elguera no tendrá la representación absoluta en la bancada de Morena. El grupo político del diputado con licencia Pablo Sandoval Ballesteros cedió a la creación de la figura del vicecoordinador, con la que se asignó a Arturo Martínez Núñez. El acuerdo se pactó durante una reunión efectuada a puerta cerrada en un conocido restaurante ubicado a un costado de la sede del Poder Legislativo, que se prolongó hasta las 14 horas. En otros temas, cumpliendo tres de sus compromisos de campaña, el senador de la República, Manuel Añor Bebaños, planteó durante la sesión de este jueves ante el Pleno del Senado eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, aplicable a combustibles. Además, propuso instrumentar a nivel federal un programa social de apoyo a madres solteras y disminuir los trámites burocráticos para que más campesinos y agricultores puedan acceder oportunamente a los programas de la Zagarpa. Añor Bebaños, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, expresó que este reclamo no solo es compartido por todas las fuerzas políticas y por el pueblo, sino que fue una bandera de campaña del actual gobierno federal, por lo que hacemos un llamado a que se cumpla esta promesa y se elimine el impuesto de los combustibles del Paquete Económico 2019, que se presentará en los próximos días, se dijo. Por lo que se sometió a consideración de las y los senadores la iniciativa de decreto por la cual se reforma la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para derogar los preceptos relativos al IEPS, aplicable a combustibles. Y así, los mexicanos paguen siete u ocho pesos menos por litro de gasolina y se fortalezca la economía familiar. En otros temas, el doctor Pablo Sandoval Cruz inauguró en las oficinas del Registro Civil del Estado, en el marco de los 158 años de ese organismo, el Archivo Histórico del Registro Civil. Con esta medida, se protegió y salvaguardó el acervo histórico de Guerrero. Se realizó la difícil tarea de rescatar el archivo histórico de esta coordinación, la cual tenía libros desplazados, embolsados y humedecidos, mencionó. Por su parte, Huerta Pegueros informó que reclasificaron 843.104 registros, encuadernando 1.551 libros que contienen la historia de nuestra entidad, con actos registrales como nacimiento, matrimonio y defunción. En otras noticias, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Esteban Albarrán Mendoza, llamó a los priistas de la entidad guerrerense a la unidad y a la reconciliación, porque es el momento de que todos estemos juntos y nos unamos más como partido. El líder estatal del tricolor encendió el árbol de Navidad en el Zócalo de Iguala y participó en la preposada que organizó el PRI de la cuna de la bandera nacional. En su mensaje, Albarrán Mendoza dijo a los priistas y simpatizantes que desde que asumió dicha responsabilidad se ha comprometido a trabajar. Además, dijo que es para él un gran honor llegar a este puesto para servir con gran responsabilidad y respeto. Finalmente, recordó que el PRI es el partido más cercano a la gente y dijo que el PRI es el primer partido organizado que tiene más de 90 años y que ha forjado las instituciones de este país, por lo que van a seguir en ese camino. En otros temas, a lo largo de la historia del país, quienes le han cumplido a la sociedad mexicana, desde su ámbito y en la responsabilidad que les corresponde, son los maestros. Por eso, siéntanse orgullosos de integrarse a la profesión más noble que pueda existir y poder cambiar vidas de miles de niños, niñas y jóvenes del estado de Guerrero. Así lo expresó el secretario general de la sección 14 del CENTE, Javier San Martín Jaramillo. Este jueves, el dirigente magisterial participó, acompañado por integrantes de la estructura sindical y la representación del CENTE, en la entrega de nombramientos de alrededor de 85 docentes idóneos de los diferentes niveles educativos, generación 2018-2019, acto que encabezó el secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgadoriostegui, la coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, Margarita Nava Muñoz, y los subsecretarios de la SEG. Al dirigir un mensaje a los docentes de nuevo ingreso, San Martín Jaramillo destacó la importancia y la revalorización social del maestro, que desde 1918, año en que se instituyó el Día del Maestro, a lo largo de 100 años, los docentes han sido un factor fundamental en la construcción del país, porque han estado acorde a los cambios y le han cumplido a la sociedad mexicana, dijo. Por otra parte, el diputado local por Morena, Marco Antonio Cabada Arias, aseveró que la legalización de la marihuana permitiría a los campesinos dejar la siembra de maíz y frijol para apostar por una industria más rentable, la del cannabis. En la última sesión del Pleno, el legislador morenista presentó una iniciativa para elevar a consideración del Congreso de la Unión las reformas a la Ley General de Salud y del Código Penal, con el objetivo de legalizar el cultivo, producción y comercialización de la marihuana con fines científicos, medicinales, recreativos y terapéuticos. En la entrevista, subrayó que la marihuana es una droga muy barata, incluso más que los cigarrillos convencionales de tabaco. Sin embargo, destacó que la cannabis tiene usos diversos en la industria farmacéutica y de la belleza, como shampoos, jabones, cremas y ungüentos que se venden a buen precio en el mercado. Los guerrerenses podrían cambiar el círculo que tienen para los productores del campo, que es el maíz y el frijol, y convertirse en una industria de la marihuana, aseveró Cavada Arias. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más noticias. Regresando a la información. Este fin de semana dará inicio uno de los eventos más esperados por todos los tasqueños y sus visitantes, el evento deportivo internacional Downhill Taxco 2018, mismo que se ha convertido en uno de los eventos característicos de la ciudad platera. Así lo informó el presidente Marcos Efren Parra Gómez. Al respecto, dijo que esta edición se espera más de 45 mil asistentes en el municipio de Taxco de Alarcón, alcanzando una ocupación hotelera del 100%. El primer edil del municipio detalló que los días 14 y 15 de diciembre, ese pueblo mágico vivirá una fiesta llena de adrenalina, trucos y velocidad. Mencionó que desde hace días, las rampas han colocado en la ruta que seguirá esta gran carrera deportiva, generando ya grandes expectativas. Marcos Parra enfatizó que el mes de diciembre, Taxco tendrá grandes atractivos turísticos, como es el Downhill, que reúne 39 competidores internacionales, y por ello, hizo la invitación a disfrutar de las actividades deportivas, a disfrutar la belleza de Taxco y la belleza de su arquitectura. Y aquí en Iguala, el director de tránsito del ayuntamiento, Carlos Marino Cobo, declaró que el operativo de seguridad denominado Guadalupano arrojó un saldo blanco. Al respecto, dijo que el personal a su cargo se preparó para recibir y atender a los peregrinos y ciudadanos que se dispusieran a participar de la fiesta religiosa del Día de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, se reportó una afluencia muy por debajo de lo esperado, por lo que fue muy sencillo atender las necesidades de la población. Por otro lado, sobre el tema de la mano dura contra quienes se estacionen en doble fila y mantengan apartados, dijo que los operativos continúan y que así será de manera permanente, de tal manera que se incentive una mejor cultura vial. En otros asuntos, el encargado de la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Óscar Salazar Barrera, informó que la próxima semana llevarán a cabo una marcha exploratoria como parte de las acciones de proximidad social en las que consiste que elementos de la Policía Municipal caminen por el primer cuadro de la ciudad para proporcionar a la gente números de emergencia en la población en general. Explicó que los uniformados recorrerán las principales calles del centro para comentar algunas medidas de protección con la finalidad de que la ciudadanía disfrute del periodo de vacaciones y fiestas decembrinas en paz total. Salazar Barrera dijo que muchas veces la población no sabe quién está a cargo de la seguridad en el municipio y tampoco conoce los números de emergencia, que actualmente en Iguala es el 911. Entonces, se entregarán folletos con esta información de interés para la gente. Indicó además que el horario en que se estarán presentando a la marcha exploratoria es de 11 de la mañana a 2.30 de la tarde y se acercarán con el ciudadano. Los saludarán y le explicarán las medidas que deben de seguir en caso de sufrir algún robo u otro tipo de delito, además de los pasos a seguir y los números e instancias a las que deben acudir en caso de ser víctimas de algún delito. En otros temas, el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en Palacio de Gobierno a jóvenes y directivos del Centro Regional de Educación Normal de Iguala, a quienes expresó su respaldo para impulsar proyectos que mejoren las condiciones académicas en esta institución. El mandatario guerrerense dijo que va a apoyar a los jóvenes emprendedores y que tiene muchas ganas de realizar proyectos. A esta reunión asistió el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui. En otros temas, el dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Javier San Martín Jaramillo, consideró que la iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 3 y 77 constitucionales y comenzar el camino para derogar la reforma educativa firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ya ha sido enviado a la Cámara de Diputados, será para el bien del sector magisterial. El miércoles, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó y presentó la iniciativa con proyecto de decreto con las modificaciones para que los maestros no sean evaluados. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, además informó sobre la liberación de dos maestros considerados como presos políticos por las protestas en contra de la reforma educativa, además de la reinstalación de los docentes que se negaron a no presentar la prueba. San Martín Jaramillo, quien adelantó que no existe cabida en el CENTE para el regreso de la exlidereza magisterial Elba Ester Gordillo Morales, dijo que, como cualquier iniciativa, debe pasar por una normatividad, pero no dudó en que será para bien del sector. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. En Restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Volviendo a la información, con una inversión de 2.6 millones de pesos, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con el director general del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, Jorge Alcosuer Navarrete, y el diputado local suplente Héctor Vicario Gastrejón, inauguraron cinco aulas, dos plazas cívicas, una barda perimetral y pórtico en las escuelas de nivel básico de la comunidad de Pololcingo y Tecolatla. En los eventos inaugurales de obras para el sector educativo, el alcalde de Huizuco, Ávila López, dijo que con el apoyo del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, elegí fe que dirige Jorge Alcosuer Navarrete, ha destinado más de 200 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de aulas dañadas por el sismo del 19 de septiembre. Explicó además que derivado de esos apoyos, está inaugurando, junto con el titular del ejife Jorge Alcosuer Navarrete y el licenciado Héctor Vicario Gastrejón, tres aulas, un pórtico, una plaza cívica y una barda perimetral en el jardín de niños Rosauro Zapata, con una inversión de 1.5 millones de pesos, que beneficia a los niños y a las niñas del sistema preescolar. En otras noticias, para reafirmar su compromiso con el importante rubro de la cultura, el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zabaleta, acudió este jueves a supervisar la rehabilitación del inmueble que albergará la nueva casa de cultura, donde se impartirán talleres y que en próximos días será inaugurada. Acompañado por el secretario municipal del ayuntamiento, Carlos Alberto Salgado Orihuela, y la oficial mayor Irma Arroyo Beltrán, el primer edil recurrió tanto el exterior como el interior del inmueble que llevará por nombre Herminio Chávez Guerrero, en memoria de este personaje que fue un profesor, historiador y escritor originario de Tepecoacuilco de Trujano. Cabe mencionar que con anterioridad dicho inmueble albergó a la extensión de la unidad académica preparatoria número 10, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se localiza frente al domicilio particular de la familia Chávez y que hoy será destinado para las actividades de la Casa de la Cultura, que representa un rubro importante para el desarrollo de la sociedad en general. Mientras tanto, en Acapulco, restauranteros de Playa Papagayo denunciaron que los malos olores que emite un desagüe de aguas negras que desemboca en la bahía ha provocado que turistas y locales no acudan a sus establecimientos, lo que les genera grandes pérdidas económicas. En conferencia, los afectados indicaron que los olores fetidos inundan la avenida costera desde el Asta Bandera hasta el Parque Papagayo. La propietaria del restaurante Mi Vereda Tropical, Guadalupe Zamora Baena, dijo que hace tres semanas empezó a correr el canal de aguas negras, el cual desciende del Parque Papagayo y desemboca a un lado de su local, ubicado frente al supermercado Soriana Costera, lo que ha ocasionado la caída de hasta 70% de sus ventas. La empresaria dijo estar preocupada porque a pesar de la proximidad de la temporada vacacional, ni la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco ni el gobierno municipal han atendido este problema. Y en otros temas, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, Juan José Castro Justo, entregará 20 proyectos concurrentes y los pagos de indemnización por cultivos iniestrados por un orden de un millón de pesos. Lo anterior lo informó el diputado de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, Héctor Ocampo Arcos, quien señaló que estos apoyos son solo para los productores y las familias que impulsan proyectos concurrentes de los diferentes municipios de la región norte de Guerrero. Explicó que a los beneficiarios de los proyectos concurrentes ya se les entregó el formato del apoyo y solo falta formalizarlos en un acto oficial, donde estará presente el secretario de la Sagaedro, Juan José Castro Justo, mientras que los cheques para el pago de las indemnizaciones los entregarán en la próxima visita que el funcionario lo haga en Iguala o en Gutsuco, donde se puede elegir municipio sede y dijo que las gestiones dirigidas hacia el campo han sido posibles por el gran apoyo del gobernador Héctor Astudio Flores y el titular de la Sagaedro, Juan José Castro Justo, que le han dado prioridad al sector campesino. Y en la capital del estado, en Chilpancingo, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán pidió solidaridad y comprensión a los trabajadores del ayuntamiento porque aún no hay recursos para pagarles en aguinaldo. En entrevista confirmó que este viernes se pagarán las dos quincenas de diciembre, lo que será posible gracias al apoyo económico del gobernador Héctor Astudio Flores. Sobre el aguinaldo, dijo que en el ayuntamiento se requieren más de 40 millones de pesos para cubrir dicha prestación laboral. Por ello, informó que este jueves acudió a la Ciudad de México para solicitar el apoyo financiero del gobierno federal. Asimismo, hizo un llamado a los trabajadores a no cerrar el ayuntamiento en los próximos días, pues advirtió que cada vez que lo hacen, las arcas municipales dejan de recibir recursos, complicando aún más esta situación. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerda que estas y más noticias las puedes encontrar detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.